ZEBRA VALTEN YO Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Cintura de sirena, que me lleva hasta las estrellas Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Cintura de sirena, que me lleva hasta las estrellas Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Salúdelo mami, que tu tienes sola y me vuelve loco Si cuando te toco la piel se me riza con tu apoyo Tú me rizas la piel, tu rizo color bien Que esa boquita chula mami me hace lo que Si quieres sentir placer, quieres sentir mujer Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Cintura de sirena, que me lleva hasta las estrellas Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Cintura de sirena, que me lleva hasta las estrellas Vuelo suave nena, me provoca tu piel morena Siente su cuello en la brisa y sienta mi mano que su cuerpo acaricia Baby me brisa, sus labios me hechizan y cuando mueve su cintura esto es una delicia Se trampa, se jau, cógelo suave, con mi bandola papa, el cintrass y el armado Cógelo suave, nena, me provoca tu piel morena, cintura de sirena que me lleva hasta las estrellas Cógelo suave, nena, me provoca tu piel morena, cintura de sirena que me lleva hasta las estrellas Durolaste y siéntelo, durolaste abajo y sacude tu cuerpo Durolaste y siéntelo, durolaste abajo y sacude tu cuerpo Durolaste y siéntelo mami que tú tienes eso que a mi me vuelve loco Si cuando te toco la piel se me brisa poquito a poco ¡Gracias!